Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba para la obtención del título de graduado en educación secundaria de la comunidad autónoma de Castilla y León. Pertenece al ámbito científico tecnológico y es la parte de matemáticas. El examen se hizo en septiembre de 2020. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son los siguientes. Haremos un problema de porcentajes, ecuaciones de primer y segundo grado, trabajaremos con progresiones aritméticas, trabajaremos también con el teorema de Pitágoras calculando el área de un cuadrado y de un círculo y por último trabajaremos con estadística. Y antes de comenzar a resolver este interesantísimo examen te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita si deseas seguir recibiendo más vídeos como este. Y también te agradecería que le dejaras un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido de este tipo. Y antes de comenzar el examen te dejo aquí unos vídeos que he hecho yo útiles para repasar los contenidos que suelen aparecer en este tipo de exámenes. No dejes de revisar mi canal pues iré añadiendo nuevos. Aquí os dejo un vídeo con teoría y ejercicios de estadística, ejercicios de estadística resueltos con todo lujo de detalles, teoría y ejercicios de probabilidad, un vídeo de cómo aprender a estudiar y maximizar todo ese rendimiento, exámenes de años anteriores de esta misma comunidad autónoma. Y ahora comenzamos. El ejercicio dice lo siguiente. En un congreso sobre la felicidad participan 1200 personas. El 35% de los asistentes son palentinos y el resto son abulenses. El 20% de los palentinos y el 45% de los abulenses llevaban gafas. Bueno, veo que los de Ávila ven mucho peor que los de Palencia. Apartado B. ¿Cuántos participantes son abulenses? Apartado B. ¿Cuántas personas llevan gafas? Apartado C. ¿Qué porcentaje de los asistentes representan las personas sin gafas? Apartado D. El plato del día para los asistentes cuesta 18,15 euros, 21% de IVA incluido. ¿Cuál es el precio de este antes de aplicarle el IVA? Vamos a resolver apartado apartado. Comenzamos por el apartado A. Si el 35% de los participantes son palentinos, los abulenses serán el resto del 65%. Por lo tanto, debo calcular el 65% de 1200. Ahí lo tenéis. El resultado será 65 dividido entre 100 por 1200. Resultado 780. 780 participantes son abulenses. Vamos con el apartado B. Sabemos que el número de palentinos es 420, ya que si hay 780 abulenses, si hacemos la operación que tenéis en pantalla, 1200 menos 780, nos quedan los 420 palentinos. Palentinos con gafas son el 20% de los 420, es decir, 20 partido 100 por 420. Operamos, 20 por 420 dividimos entre 100 y nos queda 84 palentinos con gafas. Por otro lado, los abulenses con gafas son el 35% de 780. 45 entre 100 por 780 nos va a dar un resultado de 351 abulenses con gafas. Sumamos palentinos y abulenses con gafas. 84 más 351 nos queda un resultado de 435 personas que tienen gafas. Y lo ponemos en el resultado, el número de personas que llevan gafas es 435. Continuamos con el apartado C. ¿Qué porcentaje de los asistentes representan las personas sin gafas? No llevan gafas el resto de personas, es decir, 1200 menos 435. En total, 765 personas. El porcentaje, por lo tanto, será igual al número de personas sin gafas dividido entre el total de personas por 100. 765 entre 1200 por 100 nos va a dar un resultado del 63,75%. Apartado D. El plato del día para los asistentes cuesta 18,15 euros, 21% de IVA incluido. ¿Cuál es el precio de este antes de aplicarle el IVA? Se calcula el precio sin IVA del plato. Para ello se aplica la fórmula de aumento porcentual y se despeja. La fórmula que vamos a aplicar es la que tenéis en pantalla. El precio final con IVA es igual al precio inicial sin IVA por 1 más el porcentaje de IVA dividido entre 100. Despejamos el precio inicial, es decir, el precio sin IVA que será igual al precio final dividido 1 más el porcentaje de IVA partido 100. Sustituimos 18,15 dividido 1 más 21 partido 100 y al operar nos va a quedar 18,15 dividido entre 1,21. Al resolver obtenemos un valor de 15 euros, que es el coste del plato sin el 21% de IVA. El ejercicio dice lo siguiente. Los alumnos de un centro educativo preguntaron a Juan, su profesor de matemáticas, cuántos años tenía él y cuántos tenía su hija. Él contestó. Apartado A. Mi edad coincide con la solución de la siguiente ecuación. Ahí tenéis una ecuación de primer grado. ¿Cuántos años tiene Juan? Lógicamente para averiguar cuántos años tiene el profesor debemos resolver esta ecuación de primer grado con denominadores. En primer lugar, se hace el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso, el mínimo común múltiplo de 3, 5 y 15. Como 3 por 5 es 15, pues es fácil ver que el mínimo común múltiplo es 15. Y obtenemos las fracciones equivalentes tal como tenéis en pantalla. Observad que para hacer este proceso debemos dividir el mínimo común múltiplo entre el denominador y multiplicarlo por el numerador, quedándome la expresión que tenéis ahí, justo en la pantalla. Si es necesario, parad el vídeo, tomad lápiz y papel y hacedlo por vosotros mismos, no sea que no sepáis hacerlo. No os confiéis con lo que estáis viendo en pantalla, ya que yo ya lo tengo hecho y parece muy fácil, pero no lo es tanto. A continuación, podemos igualar los numeradores, ya que los denominadores son iguales. Y mucho cuidado con el signo menos delante de la fracción. ¿Me habéis oído? Mucho cuidado con el signo menos delante de la fracción. Se quita en el siguiente paso, no ahora cuando quite los denominadores. Si lo quitáis ahora, podéis cometer errores. Ahí tenéis ya la expresión cuando he quitado los denominadores y ahora al aplicar la propiedad distributiva, cuando multiplico el número por el paréntesis, es cuando tengo que aplicar ese signo menos. Observad, me va a quedar 3x más 6 menos 5x más 60. ¿Por qué? Porque menos 5 por menos 12 es más 60. Mucho cuidado ahí. Lo mismo en el lado derecho de la igualdad. 3 por x menos 3 es 3x menos 9, pero menos paréntesis, 4x menos 27 es menos 4x más 27. Muchísimo cuidado con los signos. Lo he dicho. Continuamos y ponemos a un lado de la igualdad todas las x y al otro lado los números. Operamos y nos va a quedar menos x igual a menos 48. De manera que podemos decir que x es igual a 48. Por lo tanto, la edad del profesor es 48 años. En el apartado B nos dicen lo siguiente. La edad de mi hija coincide con la suma de las soluciones de esta ecuación. Ahí la tenéis, x menos 5 por x más 4 igual a 8x más 2. ¿Cuántos años tiene la hija de Juan? Como dice el enunciado, la edad coincide con la suma de las soluciones de esta ecuación que será de segundo grado, porque al aplicar la propiedad distributiva entre x menos 5 y x más 4 podemos obtener x cuadrado más 4x menos 5x menos 20 igual a 8x más 2. Despejamos la ecuación de segundo grado poniendo todos los términos a un lado, obteniendo x cuadrado menos 9x menos 22 igual a 0. Se aplica la fórmula para resolver la ecuación de segundo grado. En este caso nos quedaría x igual a menos menos 9 más menos raíz cuadrada de menos 9 al cuadrado menos 4 por 1 por menos 22, todo ello partido 2 por 1. Al operar nos queda x igual a 9 más menos raíz de 169 partido 2, obteniendo dos soluciones, x1 igual a 11 y x2 igual a menos 2. Si sumamos 11 más menos 2 podéis ver que obtenemos el número 9 y por lo tanto podemos decir que la edad de la hija de Juan es de 9 años. El ejercicio dice lo siguiente. En 1 de mayo de 2020 se ha inaugurado un centro cívico construido con la finalidad de favorecer la relación entre los residentes de un municipio. Se ha observado que durante todo el mes cada día han acudido 7 personas más que el día anterior. También sabemos que el día 9 de mayo asistieron 86 personas. Apartado A. Calcule cuántas personas acudieron el día 1 de mayo, o sea, el día que se inauguró. Apartado B. Calcule cuántas personas acudieron el día 31 de mayo, es decir, el último día de mes. Apartado C. Escriba la fórmula que permite calcular la suma de los n primeros términos de una progresión aritmética. Apartado D. Si cada día que una persona acude al centro cívico se toma un café, cuántos cafés se han despachado a lo largo de todo el mes, vamos a resolver este interesantísimo ejercicio. En primer lugar, y antes de resolverlo directamente, voy a explicar un poco la situación. Y para que se entienda mejor el ejercicio voy a hacer una tabla. En esta tabla voy a poner los 9 primeros días del mes de mayo y el número de personas que ha habido de visitantes en el centro cívico cada día. Nos han dicho que el día 9 86 personas. Por lo tanto, como el número de personas aumenta del 7 en 7, conforme vamos yendo hacia atrás en los días debemos restar 7. Como veis, el 8 de mayo ha habido 79 personas, el 7 de mayo 72, el 6 de mayo 65, el 5 de mayo 58, el 4 de mayo 51, ¿veis? Voy restando 7 en 7, el 3 44, el 2 37 y el día 1 30. Como podéis ver, aunque no sea la forma medial de hacer el ejercicio, fueron 30 personas al centro cívico el día 1 de mayo. Aunque no voy a dejar el ejercicio así, claro. Ahora vamos a resolver este y los demás apartados de forma técnica, utilizando las fórmulas de las progresiones aritméticas. Pero espero que con este cuadro os haya quedado un poquito más claro de qué va el ejercicio y qué es lo que tenemos que calcular en cada caso. Vamos allá. Vamos con el apartado A, la fórmula que relaciona el término enésimo de una sucesión aritmética con el término primero y la diferencia entre términos es esa que tenéis en pantalla. A sub n igual a A sub 1 más n menos 1 por la diferencia. Se sustituyen los datos del enunciado. En el día 9 había 86 visitantes, eso significa que A sub 9 es igual a 86. Y como cada día hay 7 visitantes más, eso significa que la diferencia es 7. Sustituyo los datos, como podéis ver, y teniendo en cuenta que n es 9, podemos despejar A sub 1. Vamos a hacerlo. Ahí tenéis 86 igual a A sub 1 más 56. El 56 lo he obtenido de restar 9 menos 1, 8, por 7, 56. Obtengo que A sub 1, lógicamente, es igual a 30, como habíamos obtenido anteriormente. Por lo tanto, el primer día, el 1 de mayo, hubo 30 visitantes en el centro cívico. Nos piden ahora que calculemos cuántas personas acudieron al centro el día 31. En este caso debemos calcular A sub 31, es decir, la n vale 31. Sustituimos la n por 31, A sub 1 por 30, que lo acabamos de calcular, y la D por 7. Al hacer la operación podéis comprobar que nos han un resultado de 240, es decir, el 31 de mayo hubo 240 visitantes en el centro cívico. Continuamos ahora con el siguiente apartado. En el apartado C nos piden una fórmula. Como podéis ver, es la que permite sumar los n primeros términos de una progresión aritmética. En ese caso, lo único que tenemos que hacer es escribir la fórmula. Ahí la tenéis. A sub 1 más A sub n entre paréntesis por n partido 2. Vamos con el último apartado. El apartado D nos dice que si cada día que una persona acuda al centro cívico se toma un café, ¿cuántos cafés se han despachado a lo largo de todo el mes? En este caso vamos a utilizar la fórmula que hemos puesto en el apartado anterior. Puesto que tenemos ya los datos, vamos a sustituirlos. S sub 31 será igual a A sub 1 más A sub 31 por n, que es 31 partido 2. De manera que escribiremos 30, que es A sub 1, más 240, que es A sub 31, lo tenemos del apartado B, entre paréntesis, todo ello multiplicado por 31 y dividido entre 2. Nos da un total de 4185. Es decir, durante el mes de mayo se despacharon 4185 cafés. El ejercicio dice lo siguiente. La plaza mayor de un pueblo es el lugar de encuentro de sus vecinos. Esta tiene forma cuadrada y mide 24 metros de lado. En medio hay una fuente circular cuyo diámetro son 2,4 metros. Apartado A. Calcule la superficie de la plaza y exprese el resultado en decímetros cuadrados. Apartado B. Calcule la medida de la diagonal de la plaza. Aproxime con dos decimales. Apartado C. Calcule la superficie que ocupa la fuente. Aproxime con dos decimales. Apartado D. En un plano de escala 1.200, calcule las dimensiones que tendrá la plaza. Vamos a resolver el ejercicio. Comenzamos con el apartado A. Hacemos un esquema de la plaza. Ahí la tenéis. Lógicamente la fuente no está a escala, pero para que se vea más o menos tenemos un cuadrado de 24 metros de lado, una fuente de 2,4 metros de diámetro. El radio de la fuente, por lo tanto, es 1,2 metros, la mitad del diámetro, y lo voy a expresar en decímetros, 12 decímetros. ¿Y por qué hago esto? Pues porque en el apartado A me piden que exprese el resultado en decímetros cuadrados. Por lo tanto, prefiero cambiar de metros a decímetros que de metros cuadrados a decímetros cuadrados. No es más fácil, ya que para pasar de metros a decímetros basta con multiplicar por 10. El lado del cuadrado expresado en decímetros es 240. Calculo el área de la fuente y el área de la plaza cuadrada. Y luego hago el cálculo de la diferencia para dar el resultado del apartado A. Yo entiendo que cuando me piden que calcule la superficie de la plaza, se entiende que es todo el cuadrado excepto la fuente, que es lo habitual en estos casos. Aunque, curiosamente, en el apartado C me piden la superficie de la fuente y eso me mosquea un poco. Pero bueno, con dar todos los resultados yo creo que nos darían la puntuación del ejercicio sin ningún problema. El área del círculo es r cuadrado. El área de la fuente sería 3,14 por 12 al cuadrado. Recordad que vamos a expresar el área en decímetros cuadrados. Nos queda un total de 452,16 decímetros cuadrados. También os recuerdo que el dibujo no está a escala. La fuente es mucho más pequeño, ya que el diámetro es la décima parte del lado del cuadrado. Lo digo porque ahora el área os va a parecer un poco grande, el área del cuadrado. Cuando elevo 240 al cuadrado me quedan 57.600 decímetros cuadrados, que lógicamente es mucho mayor que el área de la fuente. El área de la plaza entendemos que es igual al área del cuadrado menos el área del círculo. Hacemos la resta y nos queda un resultado de 57.147,84 decímetros cuadrados. Y ese es el resultado que vamos a dar. El área de la plaza es 57.147,84 decímetros cuadrados. Continuamos con el apartado B. Calcule la medida de la diagonal de la plaza. Aproxime con dos decimales. Ahí está la plaza cuadrada y, como podéis ver, el lado es 24 y vamos a llamar x al valor de la diagonal. Se aplica el teorema de Pitágoras, puesto que estamos ante un ciángulo rectángulo. Hipotenusa al cuadrado igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. En este caso x cuadrado igual a 24 al cuadrado más 24 al cuadrado. Operamos y nos queda 576 más 576 igual a 1152. Obtenemos x haciendo la raíz cuadrada de 1152 y el resultado es 33,94 metros. Diremos que la diagonal del patio unide 33,94 metros. Continuamos con el apartado C. Calcule la superficie que ocupe la fuente. Aproxime con dos decimales. Ya la habíamos obtenido anteriormente. El área del círculo pi R al cuadrado 3,14 por 12 al cuadrado 452 con 16 decímetros cuadrados. Esa es la superficie que ocupa la fuente. Y como no nos dicen la unidad, pues aprovecho que lo he hecho antes en decímetros cuadrados y me lo copio. Apartado D. En un plano a escala 1.200, calcule las dimensiones que tendrá la plaza. Podemos plantear una regla de 3 directa para resolver este ejercicio. Medida en el plano, medida real. Un centímetro en el plano son 12 metros en la vida real, es decir, 1.200 centímetros. Pero lo convierto a metros porque me es más cómodo. De manera que X centímetros en el plano serán 24 metros. Ya no escribo la medida en centímetros, lógicamente. Calculo X y me quedará X igual a 24 por 1 dividido entre 12 igual a 2 centímetros. Es decir, el lado de la plaza en el plano mide 2 centímetros. Y por cierto, el diámetro de la fuente, 0,2 centímetros, ya que es 10 veces menor. El ejercicio dice lo siguiente. Hemos hecho una encuesta a 40 jóvenes. La pregunta que hemos formulado a cada uno ha sido ¿Cuál es el número de redes sociales que utilizas de forma habitual? Y ahí en la tabla tenéis las respuestas. Apartado A. Con los resultados obtenidos, complete la siguiente tabla. Bueno, pues eso es lo primero que vamos a hacer y con los datos de la tabla luego resolveremos los otros apartados. Completamos en primer lugar los datos de la variable X sub Y, que es de 0 a 4, 0, 1, 2, 3 y 4. La frecuencia absoluta es el número de jóvenes. También trasladamos los datos directamente. No hay ninguna explicación más. La frecuencia absoluta acumulada, como sabéis, se calcula sumando las frecuencias absolutas. Tomamos la primera, que es 4, y le sumamos la segunda. 4 más 5, 9. 9 más 11, 20. 20 más 12, 32. Y 32 más 8, 40. Tal como tenéis en pantalla. La frecuencia relativa, como siempre, se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Ahí tenéis expresado en forma de fracción los resultados. Vosotros podéis operarlos con la calculadora o dividiendo a mano y poner el número decimal. A mí me gusta dejarlo en forma de fracción para que se vea el proceso. Para obtener el porcentaje, que es la siguiente columna, basta con multiplicar el valor de la frecuencia relativa por 100. Ahí tenéis los resultados. 10%, 12,5%, 27,5%, 30% utilizan 3 redes sociales y 20% utilizan 4 redes sociales. Vamos por las dos últimas columnas. XI por FI hay que multiplicar las dos primeras columnas. XI por FI. 0 por 4, 0. 1 por 5, 5. 2 por 11, 22. Y así sucesivamente. 3 por 12, 36. Y 4 por 8, 32. Por otro lado, XI al cuadrado por FI. Pues hay que hacer lo que marca la columna. Elevar al cuadrado la variable XI y multiplicarlo por la frecuencia. Es decir, 0 al cuadrado, 0. Por 4, 0. 1 al cuadrado, 1. Por 5, 5. 2 al cuadrado, 4. Por 11, 44. Y así sucesivamente. Nos quedará 108 y 128. Y nos van a hacer falta los totales. Y aunque no me lo pedía, los calculo porque los voy a necesitar en los siguientes apartados. Y con esto tenemos completado el apartado A. Muy importante saber completar estas tablas, ya que no solo nos van a dar puntos por hacer este apartado, sino que van a ser imprescindibles para hacer el resto de apartados. Vais a verlo. Continuamos ahora con el apartado B. Nos piden la media, la moda y la mediana. Para calcular la media aritmética, utilizamos la fórmula. Muy importante, hay que escribir la fórmula. X media igual a sumatorio de XI por FI dividido entre N. En este caso sería, tal como tenéis en pantalla, 95 entre 40. En 95, como podéis ver, lo he obtenido de la suma de la columna XI por FI. Al hacer la operación, obtenemos 2,375. Me pedían que expresara la media con tres decimales y así lo he hecho. Por otro lado, la moda es el valor que más se repite, es decir, el que tiene mayor frecuencia absoluta. En este caso podéis ver que la moda es igual a 3, ya que la frecuencia absoluta de XI igual a 3 es 12 y es la mayor de todas. En cuanto a la mediana, debemos tener en cuenta que el número total de datos es par. Por lo tanto, la mediana será la media aritmética de los términos centrales, es decir, del término X sub 20 más el término X sub 21. En este caso busco en la columna de la frecuencia acumulada cuál es el primer valor igual o superior a 20. En este caso podéis ver que en XI igual a 2 la frecuencia acumulada vale 20. Eso significa que X sub 20 es igual a 2 y, por ende, X sub 21 también es igual a 2. De manera que la mediana será igual a X sub 20 más X sub 21 partido 2. 2 más 2 partido 2, pues me queda 2. En este caso, el valor de la mediana es 2. En el apartado C me piden el recorrido, la varianza con 3 decimales y la desviación típica con 3 decimales. El recorrido es la diferencia entre el mayor valor y el menor valor. En este caso es bastante sencillo. 4 menos 0, 4. Ese es el valor del recorrido. Para calcular la varianza hay que aplicar la fórmula. Ahí la tenéis. S cuadrado es igual a sumatorio de X sub i cuadrado por FI dividido N menos la media al cuadrado. En este caso sería 285 entre 40 menos 2,375 al cuadrado. Hacemos la operación y, redondeando a 3 decimales, nos queda aproximadamente 1,484. La desviación típica la vamos a obtener aplicando la fórmula. Es decir, diciendo que es la raíz cuadrada de la varianza. Raíz cuadrada de 1,484 es aproximadamente 1,218. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Ya sabéis que podéis seguir recibiendo más vídeos como este si os suscribís al canal y activáis la campanita. También os agradecería que le dierais un like al vídeo. Me anima a seguir creando más contenido como este. Y me despido. Muchas gracias por vuestra atención. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!